Frases Celebres para el 2021 Audio de Roger Swider with CNRO21 De derrota en derrota hasta la victoria final, Winston Churchill Las personas que no hacen ruido son peligrosas, Jean de la F.O.N.T.A.I.N.E. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes sino en disminuir tu codicia. Epicuro Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar. Ernest Hemingway Nunca prives a los demás de la esperanza. Puede ser lo único que tengan. Del libro, Sobre la Sabiduría Si usted mantiene un ojo en el pasado y otro en el futuro, no podrá ver las oportunidades del presente. William Cooper El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. Proverbio Chino La sencillez consiste en hacer el viaje por la vida solo con el equipaje necesario. Charles Dolly Muchas veces, lo cómodo nos hace olvidar lo correcto. Bodhi Th-O-E-N La grandeza de un hombre no se mide por el terreno que ocupan sus pies, sino por el horizonte que descubre en sus ojos. José Martí La experiencia no es lo que le sucedió a uno, sino lo que uno hace con lo que le sucedió. A-L-D-O-U-X El miedo se halla siempre dispuesto a ver las cosas más feas de lo que son. Tito Livio Es peor un tropezón de la lengua que un tropezón de los pies. Proverbio africano Las dificultades aceleran nuestra madurez. A-K-A-R-E-L En cualquier asunto de este mundo, las oportunidades surgen de los problemas mismos. Nelson Rockefeller No siempre se sube el éxito a la cabeza, y a veces se queda en la boca. A-H-G Solo algunos pueden aprender de los errores de los D-M-A-S. El resto somos los D-M-A-S-C-T Hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños. Pero la verdad de la grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Charles Dickens El entendimiento del hombre es como un paracaídas tiene que estar abierto para que sirva. J-A-J-S Cada producción de un genio, constituye el producto de su entusiasmo. Benjamin Franklin Sé humilde, porque la vida entera es una perenne confesión íntima de nuestros errores. Anónimo Mucho ayuda a soltar las alas, tener pensamientos altos. Santa Teresa de Jesús Aquel que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto. D-M-O-C-R-A-T-E-S ¿Por qué no hemos de aprovechar los buenos momentos ya que el tiempo pasa tan deprisa? Beethoven D-M-O-C-R-A-V-E-N Dulce